De uno de los más maravillosos escritores, Keiko Kaza, vamos a leer una cena elegante. La madriguera de Tejón estaba llena de comida, pero él no estaba contento. Manzanas, lombrices y raíces, lo mismo de siempre, suspiró. Quisiera comerme una cena elegante para variar. Entonces, Tejón salió de su madriguera a rastras y se puso ávido a buscar su cena elegante. Muy pronto, Tejón espió un topo que pasaba caminando. ¡Mmm! Pensó. ¿Qué tal un taco de topo con salsa picante? Eso sí que sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar el topo, pero este era demasiado escurridizo y resbala que se resbaló de las manos de Tejón. Luego se escabulló lo más rápido que pudo. Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues muy pronto espió a una rata que pasaba caminando. ¡Mmm! Pensó. ¿Qué tal una hamburguesa de rata cubierta en salsa de queso? Eso sí que sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar la rata, pero esta se zarandeaba demasiado y sacude que se sacudió de las manos de Tejón. Luego se escabulló lo más rápido que pudo y encontró un lugar perfecto para esconderse. Otra vez, Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues muy pronto espió a un conejo que pasaba caminando. ¡Mmm! ¡Mmm! Pensó. ¿Qué tal una banana split de conejo cubierto con salsa de chocolate caliente? Eso sí que sería una comida elegante. Se lanzó a agarrar el conejo, pero este era demasiado veloz y brinca que brincó de las manos de Tejón. Luego se fue saltando lo más rápido que pudo y encontró un lugar perfecto para esconderse. ¡Pobre Tejón! Había perdido tres cenas seguidas y ahora tenía mucha, mucha hambre. Y gritó, ¡Tengo tanta hambre que me comería un caballo! ¿Así? Dijo una voz malgeniada. Tejón no podía creer su mala suerte. Justo allí, mirándolo con sarna desde su altura, había un enorme caballo con cara de bravucón. Tejón no podía creer su mala suerte. ¡Tengo que comería un caballo! ¡Tengo que comería un caballo! ¡Tengo que comería un caballo! Se burló el caballo. ¡No creo! Ahora, largo y deja de molestarme. Y con eso, el caballo lo mandó alto por el aire de una sola patada. Tejón voló, y voló, y voló un poco más, hasta que ¡tum! Aterrizó exactamente donde había comenzado, en su propia madriguera. Menos mal, llegué a casa, dijo Tejón. ¿Para qué quiero una cena elegante, de todas formas? ¡Tengo bastante buena comida aquí mismo! Pero Tejón se equivocaba. Toda su comida había desaparecido. En su lugar, lo único que encontró fue una nota que decía... ¡Apreciado quienquiera que viva aquí! Lamentamos haber entrado sin invitación, pero nos perseguía un tejón espantoso, y no teníamos dónde más escondernos. Las manzanas, las lombrices y raíces estaban deliciosas. ¡Gracias por una cena tan elegante! ¡Y colorín colorado, este cuento ha terminado! ¡Y Tejón con hambre se ha quedado!